La historia de la Biblia se puede decir en cuatro declaraciones, si tuviéramos que resumir al factor mínimo de las Escrituras. El primero es que Dios te ama, que hay un Dios que nos hizo con propósito. Podemos darnos cuenta que en esta vida hay sufrimiento. Jesús dijo que en el mundo íbamos a padecer aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y al estar en este mundo, a pesar del sufrimiento, podemos darnos cuenta que la vida es buena, que podemos amar y ser amados, que podemos disfrutar una comida rica. ¿Quién nos dio esas papilas gustativas para disfrutar una buena comida? ¿Quién nos dio el sentido de admiración cuando vemos un paisaje hermosísimo y vemos nuestra pequeñez y nos damos cuenta que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Y Dios nos ama. La segunda declaración es que tenemos un problema con el mundo. El pecado es que tú y yo hemos violado las leyes de Dios, sus mandamientos, su dirección para nuestras vidas y eso nos mete en todo tipo de problemas. Vivimos en un mundo donde el fuerte quiere aplastar al débil, la gente quiere avanzar a costa de otras personas, la gente es insensible, desconsiderada, compleja, toma ventaja de otros y eso trae todo tipo de sufrimientos en nuestra vida. Y tenemos un problema con el pecado que nos ha separado de Dios, de la presencia gloriosa de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, que por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria de Dios. Entonces, Dios te ama, tenemos un problema con el pecado que nos separa de Dios. Tú has pecado contra Dios y necesitas arrepentirte, confesar tus pecados, ponerte en sintonía con Dios. La solución a nuestro problema se llama Jesús, que vino y cumplió profecías escritas desde muchos siglos antes, como el profeta Isaías, como el Salmo 22 del Rey David. Y Jesucristo vino a rescatarnos, a mostrarnos su amor. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Dios nos invita, dice la Biblia que decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados, por nuestras culpas para darnos vida eterna. Ese es el Evangelio. Y algunos se avergüenzan, ay, que no sepan que voy a la iglesia, que no sepan que soy religioso, me van a agarrar a molestarme en mi trabajo, mi familia se va a burlar, yo no quiero que me estén criticando, no voy a decir que soy cristiano. Y decía Pablo, no me avergüenzo. Y Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo creía genuinamente que Jesucristo fue un falso Mesías, que Jesucristo era un engañador y que él no pudo ser el salvador del mundo. Él creía que los cristianos estaban diseminando una falsa enseñanza y él quería aplastarlos porque tenía celo por el Dios de Israel. Y fue buscando a esos cristianos para llevarlos a la cárcel, que tuvo un encuentro con Jesús, una luz que le tumbó al piso y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, educado bajo Gamaliel, un miembro del Sanedrín de Jerusalén, un hombre que creció en Tarso, un lugar donde había mucha filosofía, un hombre de letras, un hombre estudiado, fue humillado ante Jesús y se dio cuenta que Jesús era el Mesías que él perseguía, que él estaba en contra del verdadero Mesías de Israel. Y él escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por la realidad de la resurrección de Cristo. Él era un incrédulo, alguien que no creía que era cierto que se encontró con Jesús. Y la realidad es que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí estamos nosotros, redimidos, perdonados por la gracia de Dios. Y si tú no lo has hecho, hoy es el día que puedes entregarle tu vida a Cristo. El resumen de la Biblia se resume en eso. Dios te ama. Hay un Dios que te ama. Si estás aquí, no es una casualidad. Dios te está buscando. El problema es el pecado. Tienes un problema con el pecado. Jesucristo es la solución y tuya la decisión de responder al llamado y a la invitación que Dios te hace.